Hola familia, soy Ramón, el cocinero Morón. Hoy vamos a hacer un plato de cocina fusión. Os preguntaréis qué es cocina fusión. No es nada más que coger diferentes ingredientes de diferentes sitios del mundo y mezclarlos con diferentes técnicas culinarias. Así que hoy vamos a hacer eso. Pasaremos por Francia para coger un magre de pato, que no es nada más que el pato que sirven para hacer el foie. Es un pato más cebado y que le dan maíz y la carne del pato este se asemeja a una carne roja. Después nos iremos a China para recoger seta sitake, una seta muy típica de China y la salsa soja, una salsa con miles de años de historia. Y todo esto lo mezclaremos con mango. Así que hoy vamos a hacer magre de pato con sitake y mango. Para nuestro plato de hoy no será falta un magre de pato, una cebolleta, un poco de seta sitake que es de origen chino, un poquito de jengibre, un mango que no lo vamos a utilizar todo y de hierbas, cilantro, cebollino y como no una de las salsas más antigua del mundo, la salsa soja. Mirad, aquí tenemos una pechuga de magre de pato, el magre de pato no es una pechuga normal de pato, sino que significa que el pato se ha utilizado para hacer foie gras. Entonces es un pato que se ha cebado y tenemos la suerte de que esta pechuga es una pechuga que no es tan seca como una pechuga normal de ave, está como más infiltrada en grasita. Pues nada, tenemos aquí el magret y ahora hay que hacerle unas rayitas, así, con la puntita del cuchillo porque lo vamos a marcar y para que entre el calor como si fuesen unos cuadraditos pero con la puntita del cuchillo en una sartén antiadherente o la mejor sartén que tengáis, sin nada de aceite porque esto va a soltar mucho, mucha grasita lo tengo al 7 para que se caliente y cuando esté caliente lo vamos a meter aquí he dejado un un bolecillo preparado porque el aceite que vaya sacando el pato lo iremos retirando nos interesa que vaya haciendo un crujiente que no se fría mirad, mirad lo que os digo como está soltando el aceite vale vamos a esperar un poquito pero mirad ya la cantidad de aceite que está soltando vale pues cuando tengamos esto así ahora lo tengo al 7 vamos a ponerlo al 6 y mirad, cogéis ponéis aquí la mano os cogéis un bol y le sacáis el aceite sin miedo, que no quema el pato de aquí arriba está frío y lo volvemos a dejar sin aceite mirad, otra vez saca aceite pues hacemos la misma operación cogemos el magreb por la parte de la carne sacamos el aceite y lo volvemos a poner mirad, esta la tercera vez ya esto hay que hacerlo hasta que la piel nos coja un crujiente es decir, que la piel tenga un tono morenito vamos a ver cómo va nuestra piel mirad va por buena pinta lo veis vale, vamos a buscar que coja un poquito más y si de caso ya será la última como es la última vez que ya lo vamos a poner por la piel la próxima lo vamos a girar ya por la carne es el momento de echarle la sal a la carne para cuando la encerremos en el papel de plata la pueda chupar bien bien de sal y un poquito de pimienta pues ahora volvemos a sacarle el aceite no hace falta todo tampoco y ya lo podemos girar lo vamos a girar y lo vamos a dejar un par de minutos después de este par de minutos cogeremos un plato un trozo de papel de plata paramos la inducción colocamos nuestro magreb en medio y lo vamos a envolver para con el propio calor que tiene se nos acabe de hacer eso es un plato que el punto del magreb se come rosadito si a alguien le gusta más hecho pues que lo deje un poquito más pero normalmente es un plato que esta carne se come rosada vale pues venga continuemos vamos por la guarnición para nuestra guarnición y nuestra salsa la cebolleta cortamos la punta le sacamos las primeras hojas y yo para este plato bueno vamos a dejar un poquito de verde pero yo para este plato la cortaría en rodajitas vale pues ya tenemos la cebollita cortada vamos al plato vamos con el mango vamos con el mango no creo que lo utilicemos todo vamos a empezar con medio mango vale pues aquí tengo el manguito sin ninguna parte verde medio solo que es lo que vamos a utilizar ¿sabéis que tiene un hueso central? pues nada pasamos perfecto y esta parte de aquí igual vamos a utilizar esto y esto lo vamos a cortar como a daditos más o menos grande que se note y ya tenemos otro ingrediente más de nuestra guarnición vale pues aquí tenemos nuestra seta la seta sitake es de origen china me he preparado un poquito de agua esto es muy fácil le vamos a cortar el tallo por aquí vamos a coger un poquito de papel el cual lo vamos a doblar y lo vamos a humedecer lo vamos a mojar por si si el sitake tuviese alguna impureza o algo quitárselo esto es una seta de cultivo vale pues nada una vez lo tenemos así ya lo podemos dejar aquí y vamos a hacer la misma operación con todas le vamos a pasar por la copa y le vamos a quitar el poco tallo que tengan pues ya tenemos nuestra seta limpia vamos a deshacernos de esto y nada y ahora la vamos a cortar a juliana vale pues ya tenemos nuestra seta sitake esta seta los chinos lo meten mucho en sopas la tienen deshidratada también es muy gustosa la verdad pues vale ya tenemos nuestra seta vamos a limpiar este trocito y vamos a necesitar un poquito de jengibre vais a coger el jengibre le vamos a sacar un poquito la piel nos vamos a quedar con un trocito solo con una rodajita con varias rodajitas pero no mucho tampoco ahora tenemos el jengibre peladito vamos a hacer unas rodajitas y como queráis o las podéis dejar así si os apetece más lo que pasa es que el jengibre tendría que cocer o si no lo vamos a picar un poquito más fino y ya teniendo todo esto ya nos podemos ir a hacer nuestra guarnición y salsa a la vez en una sartén tenemos un chorrito de aceite pero un chorrito corto porque os acordáis de la grasa que nos ha dejado el pato le vamos a meter también un chorrito hay una cucharada perdón vamos a tirar ya el jengibre que vaya dejando gustito en nuestro aceite y lo podemos subir un poquito el fuego al 7 ahora cuando veáis que ya empieza a sofreír nuestro jengibre ya le podéis echar la cebolleta vale, ya tenemos la cebolleta y vamos a sofreírla un poco cuando veáis que la cebolleta ya está perdiendo su textura vamos a subir un poquito más el fuego yo creo que va un poquito justo de aceite le vamos a echar una cucharadita más el aceite de pato esperamos que se caliente todo y es el momento de echar la seta si en este caso veis que es mucha cantidad como el mío vamos a ir echando en dos veces que la seta sabéis que todo es agua ahora cuando lleve un par de minutos la seta perderá la forma y quedará mucho más pequeña mirad, la seta ya ha perdido volumen vamos a echarle el resto de setas es importante moverlo bien, saltearlo que se mezcle bien y ahora esperaremos a que la última seta incorporada pierda su volumen si veis cuando vais moviendo que está un poco seco la sartén como es el caso le podemos tirar una más de pato no os preocupéis que esto se lo va a chupar la seta mirad todo el volumen de seta que teníamos y como está quedando ahora cabe perfecta nuestra sartén una vez tenemos la seta ya que ya veis que ya ha cedido también es el momento de echar el mango que es lo último a ser fruta y nada metamos el mango le vamos a dar un par de meneos mirad que buena pinta tiene ya nuestra guarnición y nuestra salsita a la vez vamos a dejar que se caliente una vez ya ha pasado un minutito que el mango se ha calentado vamos a echarle la soja por eso este plato no lleva nada de sal no, no lleva nada de sal lo que es la guarnición para llevar soja el mango le va a quedar muy bien vale, vais a tirar la soja vamos a mover a ver cómo va perfecto vamos a mover perfecto un poquito más vale ahora vamos a empezar vamos a esperar vamos a esperar que empiece a hervir todo y una vez que empiece a hervir ya lo vamos a parar y ya cuando veáis que todo tiene su potencia que la salsa está hirviendo bien ya lo vamos a parar y la vamos a dejar aquí reservada vamos a cortar ya nuestro magret y vamos a acabar nuestro platito pues ya tenemos nuestro magret aquí que está templado ahora es importante coger un bol para recoger los jugos que el magret haya podido soltar que se lo vamos a incorporar a nuestra salsa veis ya aquí se ve el jugo sacamos el magret y con cuidado recogemos los jugos pues aquí tenemos el jugo que le hemos sacado al magret se lo introducimos a nuestra salsa y lo mezclamos ahí bien con el calor que tiene sigue haciendo así ahora cogemos nuestro magret y es muy fácil para cortarlo cogemos un cuchillo y lo cortamos como si cortásemos salmón unas rodajitas de medio centímetro mirad que color tiene a mi me gusta así ya os digo si lo queréis más hecho lo metéis más un poquito más de tiempo un magret normalmente pueden comer dos o tres personas depende del hambre que traigáis claro ya lo tengo todo cortado el magret y vamos a colocarlo en el plato a mi este plato me gusta presentarlo así ya te digo si lo queréis un poquito más hecho lo podéis meter al horno ojo ahora con la salsa calentita también hará mucho vale una vez lo tenemos así perfecto vamos a tirarle nuestra salsa mirad pues vais colocándolo nuestro aseta nuestro guarnición así también se va cocinando un poquito más el magret y ya te digo yo os recomendaría que lo probáis así como yo os digo dejadlo y ahora mismo la soja también lo cocinará un poco vamos a tirar un poquito de salsita y vamos a acabar con unas hierbecitas y aquí tengo un poquito de cebollino mezclado con el cilantro y así queda nuestro plato fusión de hoy pues nada familia que os ha gustado el plato de hoy no olvidéis suscribiros a mi canal muchas gracias muchas gracias